Capricornio Hola amigas y amigos, bienvenidos. El día de hoy nos traigo la predicción de Capricornio para el mes de marzo. Capricornio, este mes es un mes en el que no te va a ir mal, es un buen mes de hecho, pero necesito que estés muy atento a tus negocios, muy atento a tu dinero, muy atento a tus cuentas bancarias para que no vayas a ser víctima de ningún desfalco. Entonces no sé si tienes una tiendita o si tienes un negocio y alguien más te ayuda a atenderlo. Un pequeño inventario exprés en el que cheques bien que todo lo que se está vendiendo, si se está registrando, que no haya falta de mercancía, etc. Si estás en un trabajo, chécate que no te falten, no sé, desde algo tan ridículo como una pluma hasta documentos importantes que no te los hayan sacado de su lugar, etc. Ten mucho cuidado por favor, porque por ahí pudieras estar teniendo algún serio problemilla. De ahí en fuera la verdad vas a estar bien, vas a estar bastante cómodo, en la salud vas a estar bastante bien. Ten cuidado con los dolores de cabeza, mi vida, si te sigue doliendo la cabeza tanto y si estás durmiendo tan mal, por favor, chécate que no sea la presión arterial alta o que tengas colesterol y triglicéridos altos. Acuérdate que también el colesterol y los triglicéridos se suben por este exceso de estrés. Entonces, ocúpate, no te preocupes, va. Esa es una regla de oro. Ocuparnos, no preocuparnos. Eso se necesita, pero ya. En el amor las cosas están bastante dulces. Eres una persona muy tierna, muy amorosa. Entonces, tu pareja lo sabe, lo siente y lo valora muchísimo. Si no tienes pareja, créeme que este mes puedes conocer a alguien muy especial. Veo que lo conocerías en un área pública. Entonces, no sé, en un parque, en un restaurante al aire libre, etc. Entonces, por favor, mi vida, sal. Que te dé el aire. Eso te va a ayudar muchísimo y vas a conocer a alguien que te va a hacer muy, muy feliz. Este mes, mi querido Capricornio, me gustaría mucho que tú, me gustaría mucho que tú este mes todas las noches recitarás el Salmo 91. Recítalo con amor, recítalo con mucha fe. Es un Salmo de protección. Y este mes que veo que pudiera haber algo de estafas y todo eso, es cuando más lo necesitas. Sobre todo para que Dios, aparte de que te proteja y te ilumine, también te ayuda a darte cuenta de quién te tienes que cuidar para que lo alejes de tu vida. Bueno, si estas predicciones mes a mes te gustan, por favor, no olvides regalarnos un like y no dejes de suscribirte aquí a tu canal de Cabe Esotérica. Linda tarde. Bye. Si te gustaría tener una taroterapia conmigo, por favor, ponte en contacto. ¿Qué es una taroterapia? En una taroterapia tenemos el tarot de Marsella y el tarot de Los Ángeles para descubrir, como si te hiciéramos un diagnóstico médico, por qué tienes los problemas que tienes, ya sea de enfermedad, de trabajo, de salud, de lo que quiera que sea que estés padeciendo. Una vez teniendo ahora sí que este diagnóstico, te damos todos los rituales y armonizaciones de magia blanca para que tú los realices en casa, ya sea con velas, con baños, diferentes limpias, todo de una manera muy sencilla y muy económica, no te preocupes, para que puedas arreglar tu situación. El costo de la taroterapia es de solamente 30 dólares si vives fuera de México. Si estás aquí en México sería solamente de 300 pesos. Las formas en las que podemos tener la taroterapia pueden ser por Skype, por Facebook, en videoconferencia, puede ser por teléfono o puede ser en persona. Entonces, en serio, si te puedo ayudar en algo, si necesitas un consejo, si necesitas saber por qué estás viviendo o hay que circunstancia que te tiene preocupado, por favor, ponte en contacto conmigo y con gusto te atenderé. Bueno, les dejo aquí abajo en la caja de información mi correo electrónico, se llama igual que el canal, cabaguna.com. A este correo tú me puedes escribir y con todo gusto te ayudaremos con una taroterapia. Aprovecha que está súper económico precisamente para poder llegar a todos los bolsillos. Les mando un enorme beso. Linda tarde. Bye.